Hay alerta en Medellín por las más de cinco horas de lluvias que comienzan a generar inundaciones en la ciudad. Ya el agua empieza a causar estragos en la autopista norte, el deprimido de San Juan, los barrios Santo Domingo, Mandrique y Pedregal, entre otros. Bomberos y organismos de atención de desastres empiezan a revisar los sectores más afectados. Las precipitaciones seguirán durante la noche. Allí estamos viendo las imágenes. Miren ustedes, hay un bus de servicio público de transporte literalmente bajo el agua. Así está la situación a esta hora en Medellín. Incluso nos reportan que en ese vehículo se encontraba una persona intentando salir en el momento de los hechos. Tenemos las imágenes de la situación que tenemos allí en Medellín por las lluvias. Lo están viendo ustedes allí en nuestras pantallas. También es complicada la situación allí en inmediaciones del estadio. Donde a esta hora hay un equipo, donde hay un equipo, donde hay un partido del Atlético Nacional y por supuesto muchísimos espectadores que se ven afectados a esta hora por las intensas lluvias.